De esta manera empezamos los espectáculos, paga, 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 paga lo que me debes, paga, 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 paga lo que debes, eh, 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 yo gané mi apuesta, gané mi apuesta. ¿Qué apuesta? ¿Qué? ¿Qué? Ahorita les vamos a contar porque Melisa Paredes ya anunció aparentemente cuándo va a ser la fecha de su matrimonio y yo ahora soy pitonista porque yo había dicho esa fecha clarísimo aquí en el programa. Y acá te vamos a mostrar las pruebas, te vamos a mostrar todo y también lo que está diciendo la gente. Con día exacto, con día exacto la Valeria me ha ganado la apuesta y lo peor es que tenemos pruebas de ese día, de ese fachico, día en el que decidí apostarle la fecha de la boda de Melisa Paredes. Pero bueno, luego lo vamos a mostrar en instantes. Además, Davis Orozco, la situación que lo envuelve con esta influencer, la mana, esta tiktoker que decidió contar un pasaje como que Davis había ido con la amiga de ella saliendo de un concierto, no sé qué, no, no, no. La cosa es que al final del día ella se levantó y dijo, quiere pedir disculpas por si ha pedido disculpas a Davis y sobre todo a Cassandra que es su señora. Acá te lo mostramos. Recalculó, en vez de recalcular hay que recalcular justamente antes de hablar y decir esas cosas, por Dios. Bueno, pero acá te vamos a mostrar, también hablaremos de Marcelo Tinelli y Milet Figueroa. ¿Por qué parece que efectivamente Milet no se va a ir a ningún lado con Tinelli? ¿Por qué lo decimos? Porque él prácticamente le ha dicho bye bye y sayunara por las redes sociales. Aquí te vamos a mostrar estas demostraciones de amor porque se nota que están más enamorados que nunca. Evidentemente, Valeria y Pancho Rodríguez, en medio de la polémica, de la deuda que le tendría a la producción para la que él perteneció, para este reality de competencia, pues ha salido su estado, su estudio de abogados a decir que lo respaldan. ¿Y qué es lo que han puesto en este largo y extenso comunicado, el cual pues respalda la salida de Pancho Rodríguez y los motivos? También te los vamos a mostrar, pero aparte, tú sabes que hay una canción que envuelve los corazones de todos los peruanos y desde que salió es una canción que es un éxito hasta el día de hoy. Así es, el tema no sé de Explosión de Quito cumple tres años y van a estar con nosotros hoy aquí en Un Día en el Molo, así que no te lo puedes perder. Vamos a bailar, bien delita. Vienen todas, todas, todas las chicas, toda la delantera a bailar y a gozar y vamos a intentar hacer algunos pasos de baile de ella, ¿no saldrá? Yo creo que sí, hay que tener fe. Hay que tener fe. Pero vamos a empezar con los espectáculos. Melisa Paredes decidió subir un video en donde anunciaba aparentemente la fecha de cuándo será su matrimonio. Aquí te vamos a mostrar porque eso yo ya lo había dicho. No podemos confirmar con exactitud cuándo es la fecha, pero yo ahí hice un poco de zoom, ahí mi ojo de halcón. Y tú en la parte de abajo ves que dice Lima, coma, una A y una G. Lo que sería una G, yo veo claramente que es una G. Yo también veo que es una G. El único mes del año que tiene A y G seguida es agosto. La fiesta, yo creo, que será en agosto. El ojo biónico de nuestras guapas nunca se equivoca. Si no fuimos los únicos, fuimos los primeros en revelar las primeras señales, indicios, llámenos como quiera, de la posible fecha del matriqui entre Melisa Paredes y Anto Teranda. Y ahora es la misma polémica parejita, quienes nos confirma toditito lo especulado. A través de un videíto en redes, la ex conductora y el bailarín atrasador nos sueltan parte del chimichimi. ¡Abra bien los ojitos en casa! Contando los días, Melisa y Antony, agosto 2024. Así como lo pudo ver, la parejita protagonista de mil y un portadas en nuestras parándulas anuncia con bombos y platillos que contraerán nupcias en el mes de agosto. Pero claro, aún manteniéndonos en vilo sobre el día exacto. ¿Por qué lo decimos? Pues porque si bien es cierto, la boda será en cuatro meses, no sabemos si ese 24 hace referencia a la fecha o al presente año. Esa Meli está invitándonos a todos al compartir esas imágenes con el texto a separar la fecha. ¿Será que ambos buscan como sea que comendemos y nos armemos toda una novela cerca de la fecha exacta de su boda? Y es que nos podíamos esperar cualquier cosa viniendo de los flamantes novios. Pero ahí no quedó todo. Melisa también generaría revuelo con la siempre polémica cajita de preguntas y respuestas. Pues una seguidora le echó en cara lo fría que fue al elegir el mismo fotógrafo que utilizó para su matricón Rodrigo Cuba. Te pasaste de fría para usar el mismo fotógrafo, pero igual bendiciones, son unos lindos. ¿Cómo que me pasé de fría? Se pasan, se pasan de verdad, si no sabe mejor. Rolando es amigo desde hace mil, mil, mil años. Él hace los videos de los ocupeños de mi p***, hace mis videos de mi p***, hace estudios de mis chicas, de la escuela de baile, hace todo porque es un capo. Y obviamente habrán visto las fotos, están soñadas. ¿Cómo? ¿Cómo no hacerlo con este p***? O sea, de verdad que es obvio que voy a seguir trabajando con ellos de la mano porque son maravillosos. Me encanta su chamba, es increíble, impecable. Y siempre van a estar de la mano y van a seguir de la mano conmigo. Gracias. 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 Esta frase bien marcada, bien puesta de mi círculo cercano En donde claramente este foto no está Entonces el fotógrafo que lo conoce desde hace muchísimos años Y es su amigo, dice como él también no va a ser parte de Pero entonces no nos digas a nosotros Ay, si no saben, no opines, si no saben no sé cuánto Porque nadie ha dicho nada que no sea cierto entonces Entonces sí sabemos y opinamos Claro, como sí sabemos y opinamos Es el mismo fotógrafo Y obviamente a mucha gente le parece que es una frejura Qué fría, que eres a lo frozen, te crees Elsa y Ana Y a qué estás utilizando Un poco más, por eso decíamos Un poco más y quién sabe si estás usando el mismo catering para la voz Yo te voy a ser bien honesta también ya A veces encontrar fotógrafos puede ser muy difícil Es más, es una de las cosas de repente más difíciles de conseguir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Un concierto Y mando a su mujer, es decir a Cassandra En un carro aparte Para él poder irse por otro lado Con esta chica Vamos a ver Se iba con una y despachaba a Cassandra En otro carro Es un perro Le querían conocer el arbolito Diosito de mi vida Los escándalos de presunta infidelidad Vuelven a rondar a David Zorosko Esta vez fue la influencer La Mana Quien echó al bomboncito con una confesión bomba que alborota toda la farándula lorcha Y deja como la real adornada a Casandra Sánchez de la Madrid Sube en el volumen al televisor CASE Escucha atentísima toditito lo que dijeron a viva voz sobre tu esposito A la Michi tremenda la estrategia que habría utilizado el cantante para supuestamente serle infiel a su esposa El se iba con la amiguita en un carro pero mandaba, embarcaba, movía, despachaba a su mujer en otro auto para que no lo vieran Por los clavos de Cristo, que tal bomba farandulera Saldrá Davis a aclarar este embrollo que lo deja completamente por los suelos La hija de Jessica Newton explotará y responderá elegantemente como ya nos tiene acostumbrados O lanzará el real veneno, mamita querida Este si pinta como el real escándalo Gracias por ver el video 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 Ahora estoy ronca y me levanto con un c***o de mensajes. Quiero aclarar que lo que conté en forma de... Yo siempre sincera contando como si estuviera hablando con mi vecina. Algo que yo supe hace muchos años, muchos años atrás, se lo dije en el programa de Davis. Pero eso fue hace muchos años cuando recién creo que estaba saliendo con su señora. Hace muchos años atrás, no sé por qué está sacando el contexto que hay ahorita. No, por eso digo mil disculpas obviamente a Davis y a Cassandra, porque... Pero igual no me enojo porque sé que esto es parte de la farándula y obviamente los titulares siempre van a vender algo que... Pero bueno, ay Dios, estoy enferma. Aparte mala mía de siempre andar metiendo la boca donde no debo. Mis disculpas a Cassandra y a Davis, no, más que todo a Cassandra, porque obviamente son cosas que pueden incomodar. La man amaneció muy enferma, ella muy ronca, pero dijo no, yo voy a aclarar esta situación. Tengo miedo. Gracias. 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 Chau, va y sayonara, parece que ya agarra su avión y se va a la Copa América y con esto nos confirma que Milet no está yendo. ¿Por qué lo decimos? Mira esta historia. Estarán lejitos uno del otro por casi un mes completo. Él se regresa a los Estados Unidos para alentar a la albiceleste de Messi y ella se quedará solita, solín sola, esperándolo. Marcelo Tinelli y Milet Figueroa ya se comienzan a extrañar más que nunca y nos lo hacen saber a través de sus redes sociales. El sextagenario comparte su clásico contenido. Sube una fotito junto a ella y la etiqueta, mientras que Milechi no se queda atrás y repostea todo lo que puede. Te voy a extrañar mucho. Te amo, Milet. Mi amor, corazón. Yo a ti, mucho. Te voy a extrañar mucho. Te amo, comenta el presentador argentino. Y nuestra compatriota repostea, acotando. Mi amor, yo a ti, mucho. El pelirosa y su colágeno acompañan ambos románticos pero sentidos mensajes con los ya acostumbrados corazoncitos envueltos en purito fuego. Se extrañarán, se harán falta, pero bien sabemos, por boca de la misma Figueroa, que está bien extrañarse, ¿verdad? Sí, claro, recordemos que el pasado fin de semana, ambos le sacaron hasta la última gota a las poquitas horas que le quedaban juntos como pareja. Milechi y Candelaria Tinelli sorprendían a todos juntándose y cantándole a viva voz al conductor del bailando. Hermoso escucharlas cantar juntas a Candelaria Tinelli y Milechi, corazón arrojo. Amor, en tus besos me encontraba, el calor que me brindabas, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Ay, 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 Mileta, al parecer, esta volverá a ser una prueba de fuego absoluta. Recuerda que en el viaje anterior, la relación casi muere, perece finiquita. Así que prepárate para todo y recuerda que la prensa aprovechará también para especular sobre tu romance con el Express y el San Lorenzo. Ya nos imaginamos todo el bolondrón que se formará en estas semanas. Pero tranquila, Milechi, total, de peores han salido. En redes sociales, Marcelo Tinelli ha decidido despedirse de su amor, la Milechi, esa bomba peruana que lo tiene pero loco. Y pone esta fotito que salen mirándose al espejo, fotos, selfies del espejo. Sale ella con su Chanel rosada y soporten, él abrazándola. Pero no más rosada que el pelo de Marcelo. O sea, eso llega hoy con los pelos rosados de Marcelo haciendo match. Y le pone, te voy a extrañar muchísimo, no sé cuantito, te amo, Milechi Figueroa. Con esto nos confirma que Milechi, que había dicho que estaban en conversaciones de si iba o no iba, evidentemente en ese avión no está. Y Marcelo Tinelli se iría por 30 días a ver la Copa América. Bueno, pero se nota que hay muchísimo amor, ¿eh? Se nota, se nota que están pasando un buen momento, que están amándose, que hay sus cariñitos, porque le pone, te amo, amor mío, yo más te voy a extrañar, amor mío, corazóncito dulce de melón. ¡Mi vida! Porque, me emocioné, algodoncito de azúcar, porque parece un algodoncito de azúcar, porque parece un algodoncito de azúcar, porque parece un algodoncito de azúcar, le queda perfecto. Pero parece que ella va a estar solo entonces 30 días, o de repente se va un tiempito y después ella lo alcanza con otro avión, no sé. Pero lo que sí hemos visto es que él ha invitado al primo, que se está yendo creo con su hijo también, porque siempre lo ha llevado... A Lolito, Lolo, Lolo, Lolo. Siempre lo ha llevado al partido de la Selección Argentina, cuando fue el Mundial, se quedó todo ese tiempo la Copa América, ahora no sabemos cómo le irá a la Selección Argentina, pero si es que llega hasta la final, Marcelo, me imagino, se va a quedar todo ese tiempo, ¿no? Qué suertudos son algunos, cómo pueden darse el lujo de darse esos viajes tan largos, porque no me van a decir que va por trabajo hasta donde sabemos, Marcelo Tinelli no tiene un programa deportivo, no es que esté informando para estar en la Copa América. Bueno, pero de repente alguna marca lo está llevando. Puede que alguna marca lo esté llevando. Pero invitando al primo es porque está pagando algo. Claro, evidentemente por ahí que alguna marca está oficiando el viaje, también igual Marcelo Tinelli es Marcelo Tinelli, puede costearse el viaje si le da la gana. Ya tuvo muchos años. Sí, claro. Exactamente. Ahora, yo sí estoy preocupada, muy preocupada, la verdad, sí es algo que me está quitando el sueño, de la última ocasión en la que Marcelo Tinelli viajó al extrafeo y se quedó, cuando fue su primer año real y se fue a Europa. Valeria, todos, todos pudimos presenciar, porque era más que evidente, aunque lo hayan intentado negar un millón de BT, que en esa relación existió una grieta. El por qué, no lo sabemos, creo que nunca lo van a contar, pero esa separación tarnal, no estar frente a frente, hizo que, no sé si la relación se enfriara, que no tengan temas claros, la pasaron. En esa época, Milet dijo que se iba al decidente, al decidente se iba en nuestro país. Entonces, hubo una crisis. Sí, literalmente. Y obvio, si bien es cierto, ahora se ve muchísimo amor y todo, eso también se veía, creo, antes de que él se vaya a Europa, al menos lo que se mostraba, que estaban en Punta de Iglesias, que estaban grabando. Con eso no queremos decir que vayan a tener una crisis. Con eso tenía mucho amor, ¿te acuerdas? Antes de que él se vayan. No queremos decir que con eso vayan a tener una crisis, pero obviamente, pues, estas separaciones largas se prestan para que la gente empiece a hablar, empiece a especular, empiece a decir, uy, habrá problemas, no habrá problemas, ahora van a tener que recalcular también qué cosas dicen. Porque Milet en ese momento también todo se generó, porque ella decía que iba en 10 días regresada a Buenos Aires. Y nada. Como un mes. Que iba a ir para el cumpleaños de Marcelo. Y tampoco fue. Bueno, pero ¿sabes qué? Ahora de repente ya no se viene a Perú, sino se queda en Argentina, porque hemos podido ver, como hay el cande, ahora son ínchimas, amigas. La hija de Marcelo Tinelli, porque hasta el Día del Padre lo han pasado juntas ese domingo. Han estado cantando, Valeria, yo las vi, yo me sentía que estaba en la actuación del colegio de niños, viéndolas a ellas, todos se miraban y cantaban. Marcelo Tinelli observaba solas claramente. Entonces, de repente, como ya ha afianzado un poquito más los lazos con la familia de Marcelo, de repente ella se queda en Argentina y continúa, pues, no sé, lo que tenga que hacer, lo que sea que esté haciendo en Argentina y se le agarran con ellas. De repente, o de repente aprovecha para venir a visitar a su familia, no lo sé, porque recordemos que ella cuando vino, se supone que venía para promocionar la película en la que ella estaba participando, que ni fue a la BAM Premier. Entonces, ¿cómo será ahora? Vendrá de visita, se quedará en Argentina con algunos otros proyectos, o agarrará un avión y a mitad de camino, de repente, le dará el encuentro a Marcelo Tinelli cuando vaya a hacer la parrillada con Lionel Messi, porque él mismo ha dicho que va a ir a encontrarse con un amigo muy cercano. Y yo creo que se refiere a Messi porque en su mismo perfil tiene fotos con él. Entonces, yo si fuera Milete, estaría ahí, agarra esa ala. El avión. Hay que ver, hay que ver. Por eso yo te dije, Milete, y tú siéntate y dile, yo te ayudo, yo te acompaño, yo te cuido al Lolo, yo te lo cuido. Pero bueno, ya está, las cosas están así. Milete, tú tranquila, viento en popa, querida, esos pelos rosados, solo se irán por un mes, luego regresan, tú pégate ahí a Cande, no dejes que los comentarios de las disqueamigas de Tinelli arruinen la relación porque ya las veo, ¿ah? ¿Cómo se llama la conductora Janina? Janina, ya la veo, ya. Me cuentan, me informan, me indican de que hay una grieta, que la relación está mal. Al final del día, todo lo que ella dijo, porque ella firmaba, 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 pues lo vimos más bien así, juntitos. Pero vamos a dejarnos de lado y vamos con Pancho Rodríguez, porque decidieron salir a respaldarlo con un comunicado bastante extenso que aquí te vamos a mostrar. En pantalla vamos a ver un comunicado que ha lanzado el estudio de abogados que tiene Pancho Rodríguez. El grupo legal, miren. Exacto, y Pancho lo ha compartido. Como asesores legales del señor Francisco Rodríguez y debido a las informaciones inexactas que se vienen propalando por diferentes medios de comunicación, deseamos aclarar lo siguiente. El señor Rodríguez ha decidido, por motivos estrictamente personales y profesionales, renunciar a su centro de labores y participación en el programa. Esta decisión fue tomada tras una profunda reflexión. Se precisa que el señor Rodríguez mantiene una relación de respeto con esta productora, donde laboraba y sus excompañeros. Como su equipo legal, afirmamos nuestro compromiso de defender al señor Rodríguez en la protección de su integridad y derechos laborales. Para concluir, bajo las consideraciones expuestas, nuestro cliente, el señor Rodríguez, se encuentra debidamente asesorado y protegido con nuestro equipo. O sea, como dos veces ponen que está protegido y asesorado. Como diciendo, todas las denuncias que le están poniendo, nosotros vamos a responder por ello. Para que Pancho Rodríguez haya tenido que asesorar de manera legal y el estudio de abogados, que claramente lo está compartiendo, porque es un tema, uno, para empezar, mediático, y dos, debe tener su rico canje Pancho Rodríguez. Sí, claro, porque están etiquetados ahí los abogados. Evidentemente, están etiquetados los abogados. A ellos también les conviene y, por supuesto, al bolsillo de Pancho les conviene, porque yo no creo que al bolsillo de Pancho le aguante ir y estar de demandas en demandas para darle abogados a una denuncia contra un canal tan grande o esa productora tan grande. Es evidente que va a necesitar apoyo legal y, bueno, ahora ya lo tiene. Pero, ¿qué pasó exactamente? ¿Por qué han tenido que llegar a este punto si en su momento el mismo Pancho lloraba por querer volver a nuestro país? ¿Te acuerdas cuando no podía ni siquiera ingresar, no podía regresar? Porque no sé qué lío pasó, que hasta la yajaira estaba metida y todo lo demás, ya. Entonces, ahora que ya él lo consiguió, por fin regresó, hasta la sorpresa de su hija, pudo viajar con sus hijas y no sé cuánto, ahora está envuelto en esta polémica. ¿Será que en su momento de repente la productora sí le dio el permiso y luego, no sé, se arrepintió, no le quisieron, él se quería ir y no lo dejaron? No sé, pero para que Johanna San Miguel haya dicho lo que dijo, para que haya salido por los medios de comunicación, que va a tener que pagar aparentemente este tema legal, para que salga un grupo de abogados a decir que lo respaldan y lo avalan y lo defienden como cinco veces, es porque definitivamente se está armando la toletole. Sí, claro. Se está armando la toletole, así que hay que tener mucho cuidado, porque obviamente con esos temas legales, muchos canales de televisión saben cómo defenderse y no entran en vainas. Entonces, Pancho Rodríguez también todos tienen sus derechos y el mismo Pancho tiene derecho a defenderse y contratar, obviamente, o trabajar con un estudio de abogados y que lo respalden. Y si ellos lo están respaldando es porque me imagino que saben que pueden salir de esta situación. Veremos qué sucede más adelante, nos enteraremos, es evidente que Pancho tiene que respaldarse de manera legal porque no le queda de otra, no hay otra situación. Si esto ya lo tiene encima, tiene por supuesto que responder. Valeria, en instantes, explosión de Iquitos, estará aquí en vivo y en directo toda la delantera para bailar y gozar de sus mejores éxitos. Pero eso será, primero hay que ver la tendencia en ropa y luego lo mostramos a las chicas. Claro, claro, porque Pioner tiene todo lo que estás buscando. Si tú quieres saber cuáles son esas prendas que tienes que tener, si o si en tu closet, pues mira este video. Llegó hoy el invierno a Pioner y por eso tienen toda la tendencia que estás buscando. Arranquemos con este look. Miren esta parca en un color verde olivo que se ve espectacular. Esta es una súper opción de casacas que son gruesas, que son largas, que te abrigan súper bien para esta temporada y lo estamos combinando con un polito de hilo que es perfecto. Y este pantalón tipo flare en un tono azul clásico que lo puedes llevar con zapatillas o con zapatillas, eso ya depende de ti. Por otro lado, queremos tener, no sé, algo un poquito más vestido, hasta salir por la noche. Te pones esa casaquita tipo cuero, súper bonita. Es una chompita rayas por dentro que también viene con fuerza y un pantalón un poquito más pegado. En denim, recuerda que el denim siempre va a combinar con todo. Es la mejor opción. Pero quieres algo urbano, quieres un estilo más cómodo, más sport. Arranquemos con esta polera súper bonita, ancha, tipo oversized, pero sin ser exageradamente grande, simplemente que te da la comodidad de poder sentirte como más cómoda, más suelta. Y los pantalones cargo, los pantalones cargo que son tan bellos y que vienen con tanta fuerza, los bolsillos a los costados. Es una muy buena opción para la temporada. Pero si quieres pasar de lo urbano a lo más vestido, pero en denim es como un sport elegante, tienes este look. Arranquemos por el chaleco. Los chalecos en tono hueso, crema, son perfectos, tipo nude. Los puedes combinar de muchas formas. Y como verás, tienes un total denim. Tienes una blusa jean, tienes un denim en la parte de abajo con corredita marrón y le hemos agregado taquitos para elevar este outfit. No sé quién lo sabe. Si lo que quieres es estar en tendencia, tener los mejores looks para esta temporada de invierno, peor en Plaza Norte y Mall del Sur, lo tienen todos. Como siempre, en Plaza Norte y Mall del Sur tienen toda la tendencia y moda que estás buscando. Así es, vamos a una pausa comercial y regresamos con explosión de Iquitos. Así que no te despedes de un día en el mall.